Un hombre fue capturado por unidades de la policía en Fragrancia por el incumplimiento a las órdenes del Gobierno Nacional para evitar la propagación del virus. El aprendido de 20 años fue sorprendido en una vía pública del centro y mediante verificación se estableció que tenía más de tres comparendos por incumplimiento de las medidas sanitarias. Se capturó una persona que es reincidente en violar las medidas sanitarias al cual ya se le habían realizado más de tres órdenes de comparendo. También la Policía Nacional a lo largo y ancho realizó diferentes planes con el fin de mitigar y prevenir la pandemia al coronavirus. En estos planes de operaciones participó la Alcaldía Distrital, la Armada Nacional, en donde se controló diferentes fiestas familiares en vías públicas, también diferentes sitios abiertos al público y personas que violaban el toque de queda y el consumo de vías embriagantes. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de violación de medidas sanitarias, siendo cobijado con detención domiciliaria.